Vivir con tus padres versus vivir por tu cuenta Con tus padres Néstor, ya levántate, se te va a hacer tarde para ir a la escuela Ay, mamá, cinco minutos más ¿Qué dijiste? Nada, nada Por tu cuenta Ay, ¿qué hora es? ¿Las tres de la tarde? No, solo me alarma Con tus padres Mamá, me siento mal Ay, mi niño, no te preocupes, te voy a hacer un té y un caldo de pollo, vas a mejorar, ya verás Gracias, mamá Por tu cuenta Lastimosamente, nadie pudo darle su sopita Es lamentable Y yo te dije que no te tenías que ir de la casa Vivir con tus padres versus vivir por tu cuenta Con tus padres Néstor, ya levántate, se te va a hacer tarde para ir a la escuela Ay, mamá, cinco minutos más ¿Qué dijiste? ¡Mamá, mamá! Por tu cuenta Ay, ¿qué hora es? ¿Las tres de la tarde? No, solo me alarma Con tus padres Mamá, me siento mal Ay, mi niño, no te preocupes, te voy a hacer un té y un caldo de pollo, vas a mejorar, ya verás Gracias, mamá Por tu cuenta Lastimosamente, nadie pudo darle su sopita Es lamentable Si yo te dije que no te tenías que ir de la casa Pero, ay, ahí vas, ven Vivir con tus padres versus vivir por tu cuenta Con tus padres Ay, mamá, cinco minutos más ¿Qué dijiste? ¡Mamá, mamá! Por tu cuenta Ay, quiero ir Las tres de la tarde No, solo me alarma Con tus padres Mamá, me siento mal Ay, mi niño, no te preocupes, te voy a hacer un té y un caldo de pollo Vas a mejorar, ya verás Gracias, mamá Por tu cuenta Lastimosamente, nadie pudo darle su sopita Es lamentable Y yo te dije que no te tenías que ir de la casa Ay, ahí vas, ven 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 ¿Qué?